Bien, como sacerdote del Dios Santísimo, misionero de la Misericordia, no puedo dejar de dar una palabrita sobre el Evangelio que hemos escuchado, de la Misericordia de Dios, donde Dios demuestra su misericordia perdonando a los hombres por medio de otros hombres, por la acción de su Santo Espíritu. ¿Ustedes escucharon? ¿San Juan lo escucharon? San Juan 20, 21 al 23, donde Jesús le dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, por medio de hombres, Jesús envió a hombres, y aquí los envió, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Ahí está el retrato hablado de la Misericordia de Dios, que quiere perdonar los pecados a todos los hombres, que no quiere llevar cuenta de los delitos, sino que quiere limpiar y purificar los pecados. Para eso, sopló sobre los apóstoles, y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. A pesar de que en la Biblia está muy claro, muy pero muy claro, el amor misericordioso de Dios que nos llega a nosotros a través de los hombres, por la acción del Santo Espíritu de Dios, sin embargo, hay personas que se atreven a negar esa misericordia de Dios, y se atreven a rechazar ese amor misericordioso de Dios, en el sacramento de la confesión. Sin duda, que eso no es obra, sino de Satanás, que no quiere que ustedes y yo recibamos el perdón de Dios, y dice, no, no puede ser que Dios sea tan bueno, no puede ser que Dios sea tan misericordioso, que quiera darle a ustedes el perdón de los pecados, por medio de otro hombre pecador. Eso es mentira, eso no puede ser. Y está en la Biblia, pero el diablo quiere negarlo. Pero hoy, ustedes lo acaban de escuchar, Dios le da de manera especial, el Espíritu Santo, hoy es el día del Espíritu Santo, le da a los apóstoles, para una misión, ir por el mundo a limpiar todos los corazones, limpiarlo de los pecados, a través del sacramento de la confesión, con una condición, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. ¿A quienes se le perdonan? A los que se confiesan. ¿A quienes no se le perdonen, le quedan sin perdonar? A los que, por orgullo, soberbia, o por trabajo de Satanás, no van a confesarse. Ahora bien, me han pedido que hablemos un poquito sobre nuestro Señor Jesucristo en la hostia, si nosotros lo adoramos. Hermanos, vamos a hablar claro, nosotros adoramos, sí, sí, adoramos a Jesús en la hostia consagrada. Ahora, ¿por qué nosotros adoramos a Jesús? Antes de decir que nosotros adoramos a Jesús, tenemos que saber qué es adorar. Adorar es creer que una persona, un animal, o una cosa, es Dios. Si usted cree que su mamá es Dios, la está adorando. Si usted cree que su marido es Dios, lo está adorando. Si usted cree que una vaca es Dios, la está adorando. Si usted cree que la luna es Dios, la está adorando. Si usted cree que una imagen es Dios, la está adorando. Si usted cree que Jesús es Dios, lo está adorando. Y nosotros creemos que Jesús es Dios. Nosotros lo adoramos. ¿Y por qué nosotros creemos que Jesús es Dios? Vamos a escuchar, ¿por qué nosotros adoramos? Miremos, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Por qué los católicos adoramos a Jesús? Y lo adoramos en la hostia consagrada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos viene a presentar que Jesús es Dios. Y nos viene a presentar que muchas personas reconocieron que Jesús es Dios y lo adoraron. Y a ese Dios, lo tenemos en la hostia consagrada. Escuche como dice Mateo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. La Biblia dice que el niño que parió la Virgen María, ese niño es el Emanuel. O sea, es Dios que se ha hecho hombre y está con nosotros. Entonces, la Biblia dice que si podemos adorar a Jesús. ¿Por qué es adorar? Creer que es Dios. Y si la Biblia dice que Jesucristo es Dios con nosotros, entonces, los católicos no cometemos pecado cuando creemos que Jesucristo es Dios. Dios lo adoramos. Quieren ver también por qué nosotros creemos que Jesucristo es Dios y lo adoramos. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. En Colosenses, capítulo 2, versículo 9, San Pablo nos dice que Jesucristo es verdadero Dios. No solo eso, es plenamente Dios. Dios. Escuchemos, Colosenses 2, versículo 9. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. Repítalo. ¿Por qué creemos? ¿Por qué creemos que Jesucristo es Dios? ¿Por qué lo adoramos? Adorar que es creer que una persona, un animal o una cosa es Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Sí. ¿Creemos que María es Dios? No. Entonces, a María no lo adoramos. ¿Creemos que los santos son Dioses? No. Entonces, no lo adoramos. ¿Creemos que una imagen es Dios? No. Entonces, no lo adoramos. ¿Creemos que Jesús es Dios? Sí. Entonces, a Jesús sí lo adoramos. Escuche. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. La Biblia dice que usted y yo no tenemos problema al creer que en Jesús está la plenitud de Dios corporalmente. Entonces, podemos creer que en Dios podemos adorarlo. Los apóstoles, según dice San Juan, capítulo 20, versículo 28, este apóstol Tomás, adoró a Jesús, creyó que es Dios. Juan, capítulo 20, versículo 28, dice en la Biblia, que sí, que Tomás llegó a creer que Jesús es Dios. Dale. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Eso es adorar. Tomás adoró a Jesús. Le dijo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Eso es adoró a Jesús. Cuando usted y yo creemos que Jesús es Dios, lo estamos adorando. Los hermanos separados no saben qué es adorar. Y entonces dice, los católicos adoran las imágenes. No, los católicos adoramos a Jesús, creemos que es Dios. No, adoramos las imágenes. Los católicos adoran a María. No, nosotros no creemos que es María Dios. Creemos que es Dios, sí. A Jesús sí lo adoramos. Ahora, vamos a ver en la Biblia donde dice que se puede adorar a Jesús. Se puede creer que es Dios. Y vamos a ver pruebas cuando se le reconoce a Él como Dios adorándose. Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Ustedes verán que vinieron los reyes magos, aquello que se llama los reyes magos, que nosotros decimos, que vinieron del oriente, llegaron y encontraron al niño y lo adoraron. Vamos a ver. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Se le arrodillaron y lo adoraron. Lo adoraron, creyeron que era Dios. Y la muestra de que sí lo adoraron está en lo siguiente. Pongan cuidado para que vean que sí lo adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos. A ver, ¿cuál es el regalo que le dieron? Oro. Oro significa que creían que era rey. El oro era el regalo para el rey. Dos. Incienso. Incienso. El incienso era para Dios. Cuando le dieron el regalo de incienso, lo están adorando. Entonces, ustedes y yo vemos que según la Biblia, sí podemos adorar a Jesús y eso no hay ningún problema. Aquellos hombres lo adoraron. La Biblia dice que Jesús es Dios. Si adoraron a Jesús, lo reconocen como Dios. Y usted y yo, también reconocemos que Jesús es Dios. A ver, ¿los testigos de Jehová adoran a Jesús? No, ¿por qué no? Porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Ellos no lo adoran. Así como nosotros no adoramos a la Virgen, porque no creemos que Dios, ellos no adoran a Jesús porque no creen que es Dios. Escuche como dice la Biblia. Y los que estaban en la barca, se postraron ante Él diciendo, ¿verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Lo adoraron. Dijeron, ¿verdaderamente tú eres Hijo de Dios? Lo están reconociendo como Dios. Entonces, amados hermanos, los católicos, adoramos a Jesús porque creemos que Él es Dios. Ahora, viene la otra pregunta. Está bien, está bien, está bien. Ya reconocemos que Jesús es Dios. Pero la pregunta es, ¿y por qué los católicos adoran a Jesús en la hostia? Si ustedes los católicos adoran a Jesús en la hostia, adoran a Jesús en la hostia, ¿por qué lo hacen? Está bien que digan que Jesús es Dios, está bien que crean que Jesús es Dios, pero, ¿cómo va a creer que Jesús es Dios, está en el pedazo de pan? Eso es imposible. Pueden decirle, ¿por qué nosotros creemos que Jesús es Dios, está en la hostia? Si es algo tan imposible. Porque ese que usted y yo creemos que Dios es tan poderoso, que está en todas partes al mismo tiempo. Pero, ojo, de modo especial, está en la hostia consagrada. Ahí está. No solamente está en todas partes, Él es Dios. Como es Dios, puede estar en todas partes al mismo tiempo, no hay ningún problema. Él es Dios. Pero, ojo, ese Dios es tan grande y tan poderoso, es el Dios todopoderoso, tan poderoso, tan poderoso, que es el único que tiene poder para quedarse en un pedazo de pan. Si Jesucristo no fuera Dios, los católicos no podríamos creer que está en el pan. Porque eso no lo puede hacer nadie, solamente lo puede hacer Dios. Y si Jesucristo está en la hostia, es porque efectivamente en Él reside la plenitud de Dios. Tan grande y tan poderoso es, que se quedó en un pedazo de pan. No solamente está en todas partes, sino que además, ha querido quedarse de modo especial en la hostia. ¿Dónde lo dice la Sagrada Escritura? Vamos allá, pongan la lupa para que ustedes vean, que ese Jesús que es Dios, está en la hostia consagrada. Y por tanto, ustedes y yo, lo adoramos en la hostia. Y decimos, ahí está Dios, ese Dios, lo adoramos. vamos con San Juan capítulo 6, versículo 51. San Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Él está hablando Jesús, y dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Recuerde que está utilizando un verbo, que es el verbo ser, o estar. yo soy el pan vivo, o yo estoy vivo en el pan. Yo soy el pan vivo, o yo estoy en el pan vivo, bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y si usted lee un poquitico más atrás, verá en el versículo 47, lo que Él pide que hagamos, que hagamos antes de darnos el discurso, que dice el 47. En verdad les digo, en verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. Antes de decirnos que Él está en el pan, antes de decirnos que Él es el pan vivo bajado del cielo, dice, en verdad les digo, el que crea, tiene vida eterna. Está preparando el terreno, antes de decirnos que Él está en el pan, Él sabe que eso nos cuesta. Él sabe que no lo vamos a ver. Por eso dice, en verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. En castellano, lo que yo le voy a decir, es tan difícil para el ser humano, es tan difícil, porque no lo pueden ver, que tienen que darle paso a la fe. Deben creer. Y en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y ojo, estoy dando de patras. En el 45, usted vea, cuál es el fundamento, la base sólida, que Él nos da, para que usted y yo creamos, que Él está vivo en el pan. Que Él es el pan. Observe el versículo 45. Dale. Está escrito en los profetas. A ver, pongan la lupa, que está escrito en los profetas, que se cumple, en ese momento, en que Él está hablando. Escuche, está escrito, repítelo. Está escrito en los profetas. En castellano, ¿sabe qué significa? Ya los profetas lo anunciaron, y hoy se cumple. Ya los profetas lo profetizaron, y hoy se hace realidad. Está escrito en los profetas. Paren la oreja, pongan la lupa, para que vean, por qué usted y yo, creemos que Jesús, está en el pan. Aunque no podemos verlo. Aunque nos cueste, creerlo. ¿Por qué lo creemos? Dale. Serán todos enseñados por Dios. No me empuje. Repítelo. Serán todos enseñados por Dios. Repítelo. Serán todos enseñados por Dios. En castellano, ¿qué está diciendo? El que le está hablando, ¿qué es? Dios. Y si es Dios, el que está hablando, ¿qué hay que hacer en el versículo 47, Juana? Si el que está hablando es Dios, ¿qué hay que hacer en el versículo 47? En verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. si es Dios en el que el que nos está hablando, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer. ¿Y qué tenemos que creer en el versículo 51? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Hay que creerle a Jesús porque hay que creerle. Porque él es Dios. Y Dios, ¿qué fue lo que dijo? Que él es el pan. Que él está en el pan. ¿Por qué no le creemos a los protestantes que dicen que Jesús no está en el pan? Porque ellos no son Dios. El que le crea a Dios es creyente. Y el que le crea a los protestantes es creyente. Nosotros no somos creyentes. Somos creyentes. Y si la Biblia dice que el mismo Dios nos dice que nos está enseñando para que creamos. Y que es lo que tenemos que creer. Que él es el pan vivo bajado del cielo. Repita el 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Siga. El que coma de este pan vivirá para el cielo. Ahí, ahí, ahí. El que coma de ese pan vivirá para siempre. No se olvide de esa frase. El que coma de ese pan vivirá para siempre. No se le olvide. Vivirá para siempre. Ahora, tengame la cita ahí. No me pierda. Búsqueme a San Juan capítulo 14, versículo 6. No me pierda esa. El que coma de este pan. Por favor, no se le olvide. Por última vez, mientras yo le encuentro. Ahora, el que coma de este pan vivirá, vivirá, vivirá para siempre. Ahora, escuché Juan capítulo 14, versículo 6. Para en la oreja. Jesús contestó. Yo soy el camino. Yo soy el camino. La verdad. La verdad. Y la vida. Y la vida. Ahora, ¿se acuerda? El que coma de este pan. Y la vida. Entonces, coincide. Si él es el pan y yo lo como. Y el que come ese pan, vivirá para siempre. Quiere decir que Jesús es la vida. ¿Cómo sé que Jesús es la vida? Porque si me lo como, voy a vivir. Para siempre. Yo soy el camino. ¿Qué significa? Me tienen que seguir a mí. No a los protestantes. Yo soy la verdad. Me tienen que creer a mí. No a los pastores protestantes. Y yo soy la vida. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le creen a los hombres y no me creen a mí. Van a perder la vida. Que yo les estoy regalando. Ay, Dios mío, santo. Ahora comprenden el problema que tienen los hermanos separados. Y ahora verán que el diablo trabaja duro para engañar a esos hermanos. Porque ellos no tienen la culpa. El diablo los engaña. Para llevarle la contraria a Cristo. Cuando Cristo dice, yo soy el pan. Ellos dicen, no, mentira. A mí me iluminó el espíritu. Pero no dicen cuál espíritu. A mí me iluminó el espíritu. Y me dijo que no. No, que eso no era Cristo. Que era un símbolo. Eso es Satanás engañando a la gente para que no tengan vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Repita el 51 de Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Solamente le hago una pregunta. El diablo quiere que usted viva para siempre. Segunda pregunta. El diablo quiere que usted coma de ese pan. No, porque sabe que si usted lo come, vivirá para siempre. Por eso manda a los protestantes a que le diga a la gente, no vayan a misa. No coman, no coman de eso. No coman. Venga y yo le regalo más bien. En vez de comer el cuerpo de Cristo para que tengan vida, yo le regalo galletas con pexicola o Coca-Cola. ¿Se da cuenta cómo Satanás quiere destruir la obra de Dios? El amor misericordioso de Dios que quiere darnos la vida eterna. El amor misericordioso de Dios que nos quiere dar el pan vivo bajado del cielo para que tengamos vida. Y el diablo está en contra de eso. Siga leyendo. Repítelo y sigue leyendo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré. El pan que yo daré. Vamos a ver. Pongan la lupa porque los protestantes dicen el pan que Jesús está hablando es la Biblia. Pues si es la Biblia, pues él tiene que decirlo. Otra vez. El pan que yo daré. Pongan la lupa. Tomen la foto a ver. El pan que él va a dar. ¿Qué es? El pan que yo daré. A la una. A la dos. Es mi carne. Bacata. ¿Qué es el pan que Jesús va a dar? Su carne. No dice la Biblia. ¿Ve cómo los pastores le cayeron a mentir a los hermanos separados? Ah, Jesús está hablando de la Biblia. No. Tomen la foto. Repítalo. El pan que yo daré es mi carne. Más claro no canta un gallo. Lo único que se necesita es hacerle caso a Jesús que dice. El que crea tiene vida eterna. Lo único que se necesita es creer que el que está hablando es Dios. Dios, así estaba profetizado, serán todos enseñados por Dios. ¿Qué está pasando con los hermanos separados? Les falta fe para creerle a Dios. Dios, dejaron de ser creyentes y se convirtieron en creyones. Y así quiere que ustedes lo sigan. Ya sé que puede ser que por internet, que me están escuchando, ya pueden estar escribiendo. El cura Toro tiene un demonio. Y lo que el cura está predicando es palabra de Satanás. Le estoy dando capítulos. Le estoy dando versículos. Para que el que tenga oídos, vea, y el que tenga oídos, oiga. Y como Satanás es el padre de la mentira, y no quiere que lo descubran, entonces dice, el cura Toro tiene un demonio. ¿Se acuerda que decían que Cristo tenía a Bersebú, el príncipe de los demonios? Porque al diablo no le conviene que la gente escuche la palabra de Dios y la crea. Hermanos, si yo no le estuviera predicando con la palabra de Dios, los protestantes tendrían razón. Pero si yo le estoy predicando con la palabra de Dios, es que son duros de corazón, duros de servicio, de cabeza dura. Que no quieren escuchar la palabra de Dios porque le lavaron el cerebro. Pero repítalo y sigue, 51, 52. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Para la vida del mundo, pero paren la oreja. Así como en aquel tiempo, algunos protestaban, en el 2018, otros siguen protestando, paren la oreja. Los judíos discutían entre sí. Los judíos discutían como lo hacen hoy los protestantes entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Ese cura está loco. ¿Cómo vamos a comer la carne de Jesús en un pedazo de pan? Ese está loco. Dale. Jesús les dijo. A ver. Jesús les dijo a los judíos, y hoy le dice a los hermanos separados, que me escuchen. Escuchen. En verdad les digo. En verdad significa, fuera de todo error. Fuera de toda duda. En verdad significa, le está hablando el mismo Dios, y ustedes pueden creerlo a ciegas. Otra vez. Jesús les dijo. En verdad les digo. A ver, escuchen. En verdad les digo, paren la oreja. ¿Cuál es la diferencia entre un hermano separado y un católico? En verdad les digo, primero, el hermano separado, paren la oreja. Que si no comen la carne del hijo del hombre. Que si usted se mete a protestante, y no come la carne del hijo del hombre, porque el pastor le dijo que no, que no comiera de eso, que mejor comiera galleta con Coca-Cola. Otra vez, repítelo. En verdad les digo. En verdad les digo, que si usted se mete a protestante, que si no comen la carne del hijo del hombre. Se mete a protestante, allá no comen la carne del hijo del hombre. ¿Qué pasa? Y no beben su sangre. Y no beben su sangre, sino Coca-Cola o Pexicola. No tienen vida en ustedes. Los engañó el diablo. Y no tendrán vida, porque él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, miren la fotografía del católico. El que sí come, el que sí cree que ahí está Cristo. El que sí come mi carne. El católico que cree que ahí está Cristo. Come su carne. Y bebe mi sangre. Y bebe su sangre. ¡Ponga la lupa! ¿Qué pasa con el católico que cree eso? Vive de vida eterna. Vive de vida eterna. Entonces, que me digan si es lo mismo ser católico que ser protestante. Es lo mismo comer galletas con Coca-Cola que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡No! ¡No! Ustedes y yo adoramos a Jesús en ese pedazo de pan. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él mismo que es Dios nos pidió que creyéramos que ese era el pan vivo bajado del cielo, que era su cuerpo, que era su sangre. Entonces, usted y yo lo creemos. Lo adoramos. Porque en el momento en que usted crea que Jesús está en el pan y que es Dios, usted lo está adorando. Ahora vamos a hacer un examen. Ahora vamos a hacer un examen. Hermanos, cuando usted va a la santa misa, cuando usted está en la santa misa y va a comulgar, usted cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y que Cristo es Dios. De palabra, sí. Pero ahora, de hecho, cuando usted se acerca, se acerca convencido de eso. Se acerca creyendo de que ahí está Dios y que lo va a recibir en su corazón. Si es con sinceridad, usted lo está adorando. Si no es con sinceridad, usted no lo está adorando, aunque vaya a misa. Porque adorar es creer que es Dios, que ahí está. Y cuántas veces vamos a misa y estamos mandando mensajes, llamando por teléfono, o estamos hablando con el compañero, o estamos pegando en un sueño pensando que estamos en la cama. Cuántas veces vamos a recibir la hostia y estamos distraídos y de repente el Padre dice, el cuerpo de Cristo, amén. Y se sienta a hablar con el compañero y no sabe lo que recibió. Eso es un pecado. Así usted no está adorando a Cristo. Para usted adorar a Cristo, usted tiene que reconocer que ahí está Dios. Que Jesucristo es Dios, por eso el recogimiento en la misa. Por eso ustedes verán que en la Iglesia Católica hay un recogimiento, un silencio. No hay esa bulla, esos gritos, no, hay un silencio. Hay un recogimiento donde la persona tiene que saber que ahí está Dios. Y tiene que adorarlo, como dice allá San Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante. Hay que adorar a Dios de esta manera, presten atención. San Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante. Los verdaderos adoradores, que en castellano significa que también hay falsos adoradores. Los verdaderos adoradores, Adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Como se adora, en espíritu y en verdad. En castellano se lo traduzco. Yo tengo que estar convencido, ciento por ciento, dentro de mi ser, de verdad, que en ese pedazo de pan está Jesús. Y que Jesús es mi Señor y mi Dios. Y tengo que creerlo, aunque no mire nada. Presten atención, lo que dice la Biblia, allá en Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Como tenemos que adorar a Jesús, reconocerlo como Dios, viendo o sin ver. Vamos a ver qué dice la Biblia. Como tenemos que reconocerlo. Él es Dios. Y tenemos que reconocerlo. Pero como nos pide la Biblia, que creamos en Él. Cuando veamos que en la hostia, Jesús nos saque un dedo y nos diga, Aquí estoy. O, hay que creer, aunque no veamos nada, vamos a creer en su palabra. Vamos a ver qué dice la Biblia, Juan 20, versículo 24 en adelante. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Ustedes tampoco estaban en ese tiempo, ¿verdad? Que no. Pues Tomás nos representa a nosotros, que no estábamos en ese tiempo cuando vino Jesús. Ahí estamos representados nosotros. Ustedes tampoco estaban ni yo. Pues Tomás nos estaba representando a nosotros. Los otros discípulos. Ah, pero los otros discípulos nos lo contaron. Y está escrito en la Biblia. Nos lo contaron. Que Jesús dijo esto, dijo esto y dijo esto. Nos lo contaron. Y unos creemos y otros no. Vamos a ver. Los otros discípulos le dijeron. Hemos visto al Señor. Pero él contestó. Hasta que no vea la marca de los claros. Mire el error de Tomás. Quería ver para creer. ¿Se acuerda? Que la gente dice, hay que ser como Tomás. Yo soy como Santo Tomás. Hay que ver para creer. No. No. Así no es. No hay que ser como Santo Tomás. Ver para creer. Así no es. Tomás dijo. ¿Cómo es? Hasta que no vea la marca de los claros en sus manos. No meta mis dedos en el agujero de los claros. Y no introduzca mi mano en la herida de su costado. No creeré. Es lo que le pasa a los protestantes. Como no ven nada. No creen. Pero también es lo que le pasa a muchos católicos. Que como no ven nada en la hostia. No creen. Siga. Ocho días después. Los discípulos de Jesús. Estaban otra vez en casa. Y Tomás con ellos. Vamos a ver si Jesús aplaude a Tomás. O lo regaña. Vamos a ver si nos pide a nosotros ser como Tomás. O ser distintos a Tomás. Los protestantes. Deciden ser como Tomás. Quieren ver para creer. Los católicos. Decimos no. Yo no quiero ser como Tomás. ¿Por qué? Porque Jesús no lo aplaudió. Pongan cuidado. Pongan cuidado. Estando las puertas cerradas. Jesús vino. Y se puso en medio de ellos. Les dijo. La paz. Esté con ustedes. Y pongan cuidado. Que no le aplaudió a Tomás. Pongan cuidado. Le reclamó. Después dijo a Tomás. Dijo a Tomás. Como le dice hoy a los protestantes. Pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Extiende tu mano. Y métela en mi costado. Se lo traduzco en castellano. Cuando una persona no quiere creer sin ver. Está hiriendo el costado de Cristo. Ven, mete tu mano en mi costado. ¿Qué significa? Que el que no cree. Está lastimando el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por no creer. Ven, mete tu mano en mi costado. Cuando los protestantes no quieren creer. O cuando un católico no quiere creer porque no ve. Es lo mismo que lastimarle la herida del costado al Señor. Meter la mano en el costado. Siga. Deja de negar. Epa. Ahí está el mensaje de Jesucristo para los cristianos de todos los tiempos. Repítalo. Deja de negar. Otra vez. Deja de negar. A ver, a ver, perdónenme que me olvide de ustedes ahorita. Déjame que le dedique esta frase a los que me están siguiendo por internet. Hermanos separados, toma este caramelo de chocolate para ti. Repítalo. Deja de negar. Otra vez. Deja de negar. Por tercera vez. Deja de negar. Hermanos separados, se lo clama Cristo. Deja de negar. ¿Por qué niega que Cristo está en la hostia? ¿Por qué niega? ¿Por qué no ven nada? Deja de negar. Y cree. Y cree. Hermanos separados. Repítalo completo. Deja de negar y cree. Deja de negar y cree. Deja de negar y cree. Es Jesucristo que se lo pide. Otra vez. Deja de negar y cree. Deja de maldecirme. Deja de insultarme y cree. Da el paso. Cristo pide que deje el paso. Ah no, porque es un cura que se lo está predicando. No quiere dar el paso de creer. Pero está en la Biblia. Búsquelo. Búsquelo. No dice que eres cristiano. Que eres creyente. Que cree. Eres evangélico. Por eso yo no te llamo evangélico. Te llamo evangélico. Porque a pesar de que está en el Evangelio. No lo crees. Cambia el Evangelio. Deja de negar y cree. Deja de insultarme y cree. Dale. Tomás exclamó. Tomás exclamó. Ahora pongan cuidado. Ya Tomás lo va a adorar. Ahora Tomás lo va a adorar. Antes estaba dudando. Y porque estaba dudando. No lo adoraba. Ahora que ya cree. Lo adora. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ante Jesús. Aunque no veamos nada. Deja de dudar y creer. Y cuando yo dejo de dudar. Y creo. Estoy ante Jesús sacramentado. Entonces puedo gritar como Tomás. Tú eres mi Señor. Y mi Dios. Eso es adorar. A eso nos invita la Santa Madre Iglesia. Cuando usted llega ante el Santísimo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Yo lo creo. Yo no lo niego. A pesar de que no lo veo. Y Jesús aplaude. Ponga cuidado. Cuando usted y yo creemos sin haber visto. Ponga cuidado. Jesús replicó. Crees porque me has visto. Y Jesús miró a los católicos. Que nunca han visto a Jesús en la hostia. Pero cree. Y que dijo. Felices. Felices. Otra vez. Felices. Felices. Los que no han visto. Pero creen. Permítalo. Felices. Felices los católicos. Que no han visto. Que no han visto nada. Pero creen. Pero creen. Y hay de los protestantes. Que no creen. Porque no han visto. Ustedes verán si siguen siendo católicos. Si meten a protestantes. El problema de ustedes. Yo solamente les estoy explicando. Las Sagradas Escrituras. Y ojo. Eso está en la Biblia de ellos. Dios. Te invito a que cuando vayas a misa. Tome conciencia. Que ahí está Dios. Que cuando vayas a la iglesia. Y vea. Que ahí está el Santísimo. Por eso el Padre siempre va a dejar. Una luz encendida. Diciendo. Aquí está Dios. Símbolo de vida. La luz. Ahí está Dios. Usted sea capaz. De adorarlo. Por eso. Cuando usted llega a la iglesia. Usted debe. Ir a visitar. A Jesús. Sacramentado. Debe. Ojalá. Doblar la rodilla. Delante de él. Y decirle. Señor. Yo creo que tú eres mi Dios. Y mi Señor. Y estás aquí presente. No necesito verte. Yo quiero ser dichoso. Porque tu palabra dice. Dichoso el que sin ver. Cree. Yo creo que estás aquí. No te veo. Porque eres espíritu. Pero creo que eres Dios. Y estás aquí. Adora al Señor. Adorale. Pasa un rato delante de él. Adorale. Cuantos católicos han ido a misa tanto tiempo. Y no han adorado a Jesús. No han creído. En espíritu y en verdad. En lo más profundo de su corazón. Que lo que están recibiendo. Es al mismo Dios. A Jesús que es Dios. Y cuando usted recibe a Jesús que es Dios. Y lo recibe en la hostia. Puede gritar como Pablo. Dentro de su corazón. Con alegría y con gozo. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y ya entonces usted no se va a sentar a hablar con el compañero. O entonces usted ya comulgó. Y usted se va a sentar. A gustar lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. O a gustar lo que Jesús dijo. En San Juan capítulo 6 versículo 56. A gustar eso. Usted no se va a sentar a hablar del vecino. Ni tampoco va a mirar. A ver si la hija de la vecina ya le está creciendo la barriga. Porque la gente anda diciendo que la embarazaron. Y usted va a ver si es verdad o es mentira. No, no, no. Usted se va a sentar a meditar lo que dice San Juan 6 versículo 56. Oigan. El que come mi carne. El que come mi carne. El que come mi carne. Ya lo acabo de comer. Acabo de comulgar. Y bebe mi sangre. Acabo de comulgar. Permanece en mí. Permanece en mí. Y yo en él. Y yo en él. Observe la común unión. Una unión entre Dios y yo. Dios viene a mí para salvarme. Dios viene a mí para liberarme. Dios viene a mí para santificarme. Dios viene a mí para sanarme. No puedo perder esa oportunidad. No puedo despreciar ese regalo. Ese amor misericordioso de Dios. Que viene a salvarme. ¿Por qué pierdo tiempo pensando en la hija de Doña Trina? O en los hijos de Don Trino. ¿Por qué? Dios mío santo. Porque el diablo no quiere que usted disfrute de ese gozo. Entonces cuando usted comulga. Usted puede gritar lo que dice la canción. Encontrado el cielo en la tierra. Porque el cielo es Dios mi salvador. Y Dios está en el centro. El centro de mi alma. Alabanza de su gloria. Seré. Oh qué lindo. Qué lindo es vivir la fe. Católico vive tu fe. Católico vive tu fe. Católico disfruta tu fe. No pierda la oportunidad. Que es el cielo estar con Dios. Pues Dios ha querido bajar a ti. Para que tú disfrutes del cielo aquí en la tierra. Un pedacito de cielo. Disfrútalo. Gózalo. Eso es lo que se llama. El. Éxtasis. El placer espiritual. Disfrútalo. Que usted se goce. Que tenga un encuentro con el Señor espiritualmente. Que lo disfrute. Que lo crea. No importa que está al lado. Que esté hablando. Que esté. Usted está en lo que está. Estoy con mi Dios. Y con mi Señor. Él es mi Dios. Y mi Señor. Y está conmigo. No soy digno de que entre en mi casa. Qué maravilla. Qué bendición. Pero eso no lo estamos viviendo en la misa. Porque el diablo no quiere que usted disfrute de estar con Dios. Y hay de aquellos católicos. Que no quieren recibir a Dios en la hostia consagrada. Porque aman más a una mujer que a Dios. Y como la mujer no se quiere casar. Mande señora. Entonces. Dios no quiero recibirte. Yo me quedo con esta mujer. Y cuantas mujeres prefieren a un hombre que a Dios. Y le dice. Jesús no voy a comulgar. No te voy a recibir. Gracias, gracias. La oferta muy buena. Pero yo prefiero mejor irme al infierno con este hombre. Qué grosería. Cuántos católicos no están comulgando. No saben lo que se están perdiendo. Y eso digo. El que me reconozca en la tierra. Lo voy a reconocer en el cielo. Y el que no me reconozca en la tierra. No lo voy a reconocer en el cielo. Usted lo está reconociendo aquí en la tierra. Y lo está recibiendo. Bendito. Mañana Dios te va a reconocer en el cielo. No lo está reconociendo. No lo está recibiendo. Mañana se quedará latiéndole a la luna. Cuando quiera disfrutar con Dios en el cielo. Pero aquí en la tierra lo rechazaste. Católico. Que estás esperando para arreglar tu vida. Que estás esperando para hacer templo vivo de Dios. Dios. Disfruta esta oportunidad que Dios te regala. Ahora el Señor. Dentro de tu ser. Recibiéndolo. Creyendo que Él es Dios. Y habita en ti. Si así lo creemos. Un día podemos participar allá. En el reino de los cielos. Con los ángeles. Con los ángeles. Con los santos. Que ya creyeron esto antes que nosotros. Que ya lo disfrutaron antes que nosotros. Y que ya se fueron antes que nosotros. Y que un día vamos a estar. En el banquete celestial. En la boda del cordero. Donde vamos a comer ese banquete. Donde vamos a comer ese alimento de vida eterna. Aquí lo prefiguramos. Y allá lo vamos a deleitar. La fiesta. La boda del cordero. Por eso cuando dice. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso. Los invitados. A la cena. Al banquete del Señor. Al banquete del Señor. Y el Señor nos está invitando a ese banquete. Ojalá. Que ustedes y yo. No le digamos al Señor. Que no. Sino que al contrario. Le digamos. Que sí. Termino. Yo. A ver si es San Lucas 22. Si no es San Lucas 22. A ver no. San Lucas 22. No. San Mateo 22. A ver. Si no. Pues otro día le doy la cita. Pero. San Mateo 22. Versículo 1. A ver que dice el Señor. Jesús. Siguió hablándoles por medio de parábolas. Y le dijo. Vamos a ver si la pegamos. Aprendan algo del Reino de los Cielos. Ahí sí. Quizá la estamos pegando. Aprendan algo que no sabíamos. Pero que Jesús no lo está aplicando del Reino de los Cielos. Dale. Un rey preparaba las bodas de su hijo. Un rey que Dios preparaba las bodas de su hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Por lo que mandó a sus servidores. A llamar a los invitados a la fiesta. Los invitó a la fiesta. Pero estos no quisieron venir. Pero estos no quisieron venir. Pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados. Sí. Mandó a otros servidores. Como no querían escuchar al Padre William. Mandó al Padre Toro. Otros servidores. He preparado un banquete. Dios ha preparado un banquete. Y ahí se mataron terneras. Y otros animales gordos. Oh, vamos a disfrutar. Es una fiesta con el Señor. Y todo está a punto. Está todo listo. Solamente falta que tú lo recibas. Que tú quieras ir. Que tú quieras participar. Vengan, pues. Vengan, vengan, vengan. Mire, rogando para que vayan al banquete. ¿Qué tal? Como le parece. Y es el gran Señor. Siga. Vengan, pues, a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso. Mire. No hicieron caso. Ni los protestantes, ni muchos católicos. No hicieron caso. ¿Y qué dijeron? Sino que se fueron. Unos a sus campos. Unos se fueron a sus campos. Usted no será uno de esos que no va a misa. Porque le queda muy lejos y vive en el campo. Se fueron a sus campos. Porque tienen muchas cosas que hacer allá en el campo. No puede dejar las gallinas solas porque se las roban. Sí. Se fueron a sus campos. Y otros a sus negocios. Otros. Tú sabes, padre. Que una. Mire, padre. Que necesitan la iglesia. Yo puedo ayudarle con plata. Pero yo no me pida que vaya a misa. Yo no tengo tiempo para eso. Pues, ay, yo soy un hombre de negocio. Padre. Tú me entiendes. Tú sabes. Vale. Ah. Los demás. Tomaron a los servidores del rey. Los demás. Tomaron a los servidores del rey. Los demás. Los demás. Los maltrataron. Que son los protestantes. Comienzan a hablar mal del jura. A insultarlo. En vez de creer. Y los mataron. Y destruyeron. Quisieron. Quisieron destruir con él. El rey se enojó. El rey se enojó. El rey se enojó. Tiene todo listo. Es un bien. Es una fiesta. Es un regalo. Es un banquete. Cómo no se va a enojar. Ya tiene todo listo. El rey se enojó. Siga Petroela. Y envió a sus tropas. Y envió a sus tropas. Que dieron muerte a aquellos asesinos. Entonces, ¿se acuerda lo que decía? El que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre. No tendrá vida. Tendrá muerte. El que coma mi cuerpo y no beba mi sangre. Tendrá vida eterna. Entonces, las tropas vienen. ¿Cómo es que dice? Mando las tropas. Envió a sus tropas. Que dieron muerte a aquellos asesinos. E incendiaron su ciudad. No quisieron comer. El banquete. ¿Qué les espera? La muerte. Ay, caramba. Entonces, si es verdad. Entonces, si es en serio. Yo, dejémoslo ahí para no alargarme. No me quiero encadenar. Pero, observen ustedes. Que sí. Hay fundamentos bíblicos. Para que usted y yo adoremos a Jesús. En la hostia consagrada. Porque Él es Dios. Y tan Dios es. Y tan poderoso. Que se quedó en un pedazo de pan. Y, y. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Punto. Ojalá que esta palabra de Dios nos ayude a nosotros a fortalecer más nuestra fe. Y adorar a Jesús. Siempre que vamos a misa. Lo respetemos. Lo amemos. Lo recibamos con un corazón abierto. Lo adoremos con alegría. Con orgullo. Sabiendo que Él es. Mi Señor. Y Él es. Mi Dios. Amén.